Tu corazón y mi corazón andan perdidos y equivocados El destino es muy cruel, a veces hemos perdido y mucho Y con creces pasar tiempo despacio en mi mente Hoy ya nada me parece diferente, veo perderse tantas oportunidades Para darle a la vida realidades Pasan los días y pasan los años y de pronto la vida te hace daño Te preguntas por qué cosas han pasado provocando que no estés más a mi lado Tu corazón y mi corazón andan perdidos y equivocados El destino es muy cruel, a veces hemos perdido y mucho y con creces Ahora eres una estrella fugaz, yo te busco aunque sé dónde estás Estoy soñando y creo que voy a llegar Una brisa de amor me impulsa a soñar Y sueño que tu piel me conquista Y sueño que te tengo a la vista Y veo que estás durmiendo a mi lado Pero no es cierto, vivo un sueño desplazado Tu corazón y mi corazón andan perdidos y equivocados El destino es muy cruel, a veces hemos perdido y mucho y con creces Y sueño que tu piel me conquista Y sueño que te tengo a la vista Y veo que estás durmiendo a mi lado Pero no es cierto, vivo un sueño desplazado Tu corazón y mi corazón Andan perdidos y equivocados El destino es muy cruel a veces Hemos perdido y mucho Con presencia